El caso ocurrió en Fray Marcos, una mujer agredió a otra y ahora cumplirá condena por violencia. En mayo de este año, una mujer de 36 años se presentó en la dependencia de la seccional segunda de la ciudad de Fray Marcos, manifestando haber sido agredida por otra mujer con quien mantiene desavenencias. Tras la denuncia, el personal policial comenzó con los trabajos correspondientes, donde luego de indagadas todas las partes y testigos se remitieron las actuaciones a la justicia. En la jornada del pasado miércoles, en sede penal, tuvo lugar una audiencia de formalización, donde mediante proceso abreviado se decretó la condena de NEPV de 24 años como autora penalmente responsable de un delito de lesiones personales y un delito de violencia privada en régimen de reiteración real a la pena de seis meses de prisión, la que se va a sustituir por un régimen de libertad vigilada. Además, se dispuso el cumplimiento de medidas sustitutivas.